Buenas mi nombre es Lucas de Cal vamos a hacer el tercer tutorial espero que lo disfruten cada vez va a ir avanzando de a poquito la idea es que muevan las manos y las muñecas y se preparen para usar el bajo este bajo que es un Fender Jazz Bass en algunos tendrán pastillas diferentes pero la idea es que tengan la posición de medios no se olviden los sonidos medios agudos y graves vamos a seguir trabajando el sonido medio vamos a implementar el dedo gordo ya que lo teníamos acá haciendo fuerza por algo se puso ahí ahora lo vamos a usar acá y vamos a usar intercaladamente dedo 1 y 2 la idea es que usemos todas las cuerdas vamos a ir por todo ya pasó en cuerda número 4 y 2 o cuerda número 3 y 1 vamos a hacer octavas las octavas para bueno para los ritmos que son lo que nos llaman disco funk sirven muchísimo bueno como lo vamos a practicar dedo 1 nos vamos a ir a la zona de fa y su octava para los que no pueden lograrlo no lo pueden ver bien la octava está cuento así dedo 1 me adelanto tres trastes y bajo para abajo tres cuerdas o sea sobre la que estoy dos cuerdas más abajo y ahí están las octavas siempre justas la idea es que nosotros vayamos tocando dentro de un pulso vamos a hacerlo solamente con negras y corcheas vamos a tratar de usar cuatro negras y ocho corcheas y el ejercicio es algo así vamos a tratar de intercalar y bueno va a sonar algo así y corchea y negra que todas las notas son en claritas sin trastear los que se animen a usar la corchea la usan la semi corchea disculpen también vamos a usar tres golpes tu tata un dos tres un dos tres en los que nos concierne al dedo uno y dos que esto ya es un poco más disco está en vez de usar corcheas se mejor que vamos a usar tres golpes dedos uno dos y tres y tenemos los tres golpes bueno espero les haya gustado nos vemos en el próximo tutorial bueno bueno yo 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 Gracias.